La liberación de 43 de los 44 detenidos el 6 de enero en Apaxingán demuestra la autonomía que tiene en el Poder Judicial para actuar conforme a derecho en la aplicación de la ley, señaló Jaime Darío Seguera, secretario del Gobierno de Michoacán. Cuando hay un auto que se ejerce en función de las garantías de un individuo, no significa que deje de estar sujeto a proceso. Luego de respaldar las diligencias que realizó en Apaxingán la Federación y el Estado, el encargado de la política interna de la entidad destacó que la liberación de estas 43 personas no significa el desligue total de los acontecimientos, ya que siguen sujetos a proceso. Yo lo que entiendo es que hay autos de libertad que tienen que ver con que algunos de los detenidos no se acreditó que fueran los portadores de las armas o que las armas podrían, eventualmente, la posesión de ese tipo de armas podría ser sujeto de una libertad bajo alguna caución. En entrevista, Jaime Darío destacó que aunque falta mucho por hacer en materia de seguridad, la región de la Tierra Caliente de Michoacán se encuentra mucho mejor que hace un año. No podemos decir que no sucede nada, pero tampoco podemos decir que sigue la ola que había venido permeando en los últimos meses. Y yo creo que si hoy comparamos Apaxingán con lo que sucedía hace un año, la incidencia de la delincuencia organizada de los grupos delictivos es mucho menor. Darío Oseguera destacó que las condiciones para que se lleve a cabo el proceso electoral de forma tranquila en Michoacán son buenas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.